Velázquez, el príncipe Baltasar Carlos a caballo. Pintado en 1635 para ocupar una de las sobrepuertas del Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro, cuando el malogrado infante príncipe Baltasar Carlos, hijo de los reyes Felipe IV e Isabel de Bourbón, contaba unos seis años, este retrato ecuestre destaca, dentro de la serie pintada al efecto, por la originalidad, frescura y encanto de la figura, y por la luminosa belleza del paisaje serrano que la envuelve. La aparentemente extraña visión de la perspectiva, en una muy forzada angulación de abajo arriba, era una consecuencia obvia del emplazamiento elevado dispuesto para el cuadro, en el que se nos muestra al infantil jinete, de facciones realmente encantadoras, galopando con galanura y señorío, que no desmiente su elegante y rico vestido, ni la banda de general y el bastón de mando que orgullosamente porta. El cuadro, en el Prado desde 1819, está primorosamente pintado, con rapidez y ligereza, pero sin duda, sin descuidar un solo efecto, ni en la figura y sus aprestos, ni en el maravilloso fondo del paisaje.